Sobre la vía Buenaventura Cali se presentó un accidente de tránsito y en el municipio de Santander de Quilichao fueron capturadas seis personas. Sobre la vía Buenaventura Cali, sector de Zaragoza, se presentó un accidente de tránsito donde sufrió volcamiento una tractomula, la cual quedó sobre la vía. En el hecho, resultó lesionada una persona, quien fue atendida por quienes transitaban la vía en el momento del accidente y por comunidad del sector. Ante un juez de control de garantías, fueron presentados seis presuntos integrantes de la compañía GAO ELN Milton Hernández, capturados en las últimas horas en zona rural del municipio de Santander de Quilichao. Las diligencias judiciales se llevaron a cabo en la vereda San Antonio y entre los capturados estaría alias Darío, señalado como el encargado de la finanza de dicha estructura delictiva. William Ortoaloaiza, CNS Noticias Buga.